El Instituto Cosaricense de Acueductos y Alcantarillados espera que a finales de este 2016 quede adjudicado el proyecto de construcción de la planta potabilizadora, que permitirá dar más abastecimiento de agua potable a Pérez Ceredón. Así lo detalló la presidenta ejecutiva de la institución, Yamilita Astorga, en una reunión que sostuvo con la Asociación por Activación del Cantón el sábado 2 de julio en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Eso sí, aclaró que si hay alguna apelación en la adjudicación sería hasta marzo de 2017. Posteriormente la construcción tardaría entre 12 y 18 meses. El compromiso que adquirimos lo hemos venido cumpliendo, o sea, el proyecto ya está a punto de que en el momento que vengan las subsanaciones, el AIA conforma dentro de un comité un equipo que revisa las ofertas que ya llegan, se revisa desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista financiero y en función de esto se adjudica la obra. Asimismo dijo que están coordinando con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para hacer las conexiones. Lo tiene ahorita la viceministra Giselle Alfaro, con ella conversé hace una semana y lo que me dijo es que ya la gente estaba de gira para hacer la inspección en el sitio, porque si nosotros podemos hacer esto, ahí no necesariamente nos ganamos el tiempo, porque el tiempo mayor de construcción es la planta, porque en paralelo se puede hacer el puente, además se estaría haciendo de forma independiente, pero si nosotros lo podemos hacer apoyado al puente, pues lógicamente nos estaríamos ganando tiempo. Astorga instó a las fuerzas vivas a enviar notas a la Contraloría General de la República donde presionen para que se apruebe. Es que ustedes también nos apoyen ahí en hacer gestiones en la Contraloría, sobre todo la importancia de este proyecto, la espera que ha tenido Pérez Celedón en contar con un proyecto que lógicamente venga a darles mucho mayor capacidad hídrica y sobre todo por la espera. Con respecto al tema, el vicepresidente de la Asociación Proactivación, Jaime Rojas, indicó que hay pocos avances del proyecto. Realmente los avances son pocos, yo creo que hemos hecho reuniones que no los hemos ubicado en la realidad y aquí se trata de seguir pidiendo cuentas cuando hacemos una reunión con la autoridad, es dar seguimiento a lo que dejamos la última vez planteado. Sí es importante recalcar acá la posibilidad de la construcción de unos tanques de depósito, usted lo escuchó tal vez ahí, y también viene la preocupación de que a veces el abastecimiento de agua en el cantón, no se da porque los tanques que tenemos están malos, entonces hay que volverlos a hacer nuevos, tanques de depósito de 3.000 metros cúbicos, que realmente vendría a abastecer gran parte del faltante de agua en el cantón. El proyecto para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable contempla tres etapas, dos de ellas ya están listas, se trata de la sustitución de un tanque en la Trocha y Palmares, además de la línea de conducción de la planta al tanque, sumado a ello la instalación de tubería de conducción. La tercera etapa es la construcción de la planta potabilizadora, que es la parte más importante del proyecto. Esta obra tiene una inversión de 8.000 millones de colones, los cuales provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica.